Desfile del Correo de San Lorenzo En donde vienen bandas, carrozas y mucho más Acompáñanos a ver este grandioso video ¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videíto más para el canal 2024 Fiestas Patronales de San Lorenzo Ahora aquí en Senzultepec de Cabañas Espero les guste este video, no olviden dejar su like y corre intro ¿Qué onda mi gente? Yo soy Pablito SV y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, iniciamos las fiestas patronales de San Lorenzo Con la PNC Comandos de salvamento Y también nos acompaña dando cobertura a ese bonito evento Pablito SV No es Pablito SV, ¿no? No, verdad Gracias por darle cobertura a estos eventos Para que hermanos en el exterior puedan ver estos bonitos eventos Hasta donde estén Bueno, aquí viene parte del equipo de Senzulte Cabañas Arrancando ese desfile del correo de San Lorenzo Por ahí podemos ver San Lorenzo Que es de las fiestas patronales Y van los chicos del Senzulte Cabañas Fútbol Club Por aquí podemos ver parte de lo que es la comitiva O parte de la comunidad de San Lorenzo En donde se han esforzado para traerles ese bonito desfile del correo Y por aquí vemos al hombre de fuego Ay, 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 María Y aquí está la vato Y aquí está la vato Y aquí podemos ver uno de los comercios ya Podemos ver una carroza ya Miren Así que ahí podíamos ver la primera carroza De este bonito desfile del correo de las fiestas de San Lorenzo Y aquí podemos ver otra carroza más Por ahí va la señorita de Celeste Gallegos Continuamos con este bonito desfile del correo Aquí en San Lorenzo Por aquí podemos ver a quien representa y dice Pintura San Lorenzo Prácticamente ellos tienen su establecimiento de pinturas Aquí en San Lorenzo Y se han sumado a este bonito desfile del correo Continuamos con otra carroza más Miren por aquí a quien nos encontramos Y dice variedades odalis Que trae también a su carroza Por aquí también tenemos a otro bonito emprendimiento Y es Taller Sarabia También trae su respectiva carroza Con su bonita reina Y así vemos como es que este bonito desfile del correo de San Lorenzo Se está llevando a cabo Hay mucha gente que ha venido a ver el desfile del correo De estas bonitas fiestas de San Lorenzo Aquí en Sesuntapeque claro gente Miren que encontramos otra alegórica carroza Más de este bonito desfile Por aquí teníamos un centro escolar Que es la banda del complejo Santa Teresita A la cual se ha sumado a este bonito desfile del correo Más de este bonito desfile del correo Que es la banda del�Â ¡Gracias! 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 Y aquí vienen las cachiporristas del complejo católico Santa Teresita. Aquí también vemos la banda del colegio Santa Teresita. Y después de ver la banda del colegio Santa Teresita, continuamos aquí con otro emprendimiento más que se suma a este gran desfile. Por aquí podemos verlo. Y miren, por aquí podemos ver otra carroza más que se suma a este bonito desfile del Correo de San Lorenzo. Una vez, solamente me quedo rezar en lo que vimos al día, ya ponía. Un saludito muy especial para Pablito S.B. Bendiciones de parte de Katherine La Aguilita. Por aquí podemos ver otro emprendimiento, Aileen Cruz. Por allá vemos a la Aguilita cantando esas canciones que ella pues puede hacer, ella canta. y es talento de nuestro querido cabaña. Otro emprendimiento más, otra empresa más que se suma a este bonito desfile del Correo. Aquí podemos ver a Super La Medalla que también se ha unido en este bonito desfile del Correo. Y aquí vienen también tractores. Vienen en posición. Estamos. Y aquí vienen más carros que adornan. ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Todo tranquilo. Un saludo ahí para toda la raza del canal de Pablito. De parte de Brian Aguilar desde Santa Cruz, California. Con todo. Y así es como se divierte. Miren que aquí vemos a Don Toby. Pablito. ¿Qué dices? Sexy. Espérame Pablito, espérame. ¿Qué dices Don Toby? Pablito, si quieres subir un ratito, súbase viejones. ¿Qué dices Don Toby? ¿Qué tal? Buenas tardes amigos. Aquí apoyando un poquito en las fiestas de San Lorenzo. Exactamente. Pablito agárrese, no se vaya a arrancar este. Jajajaja. Es de la comunidad de San Lorenzo. Lo que es el tramo de un supermercado que se llama La Medalla. Para los que no conocen. Hacia la iglesia. ¿Verdad Pablito? Así que aquí estamos. Vamos poniendo un poquito ambientando por este lado. Ahí me le hace una toma a todos mis compañeros. Los de la sociedad por este lado de allá. Y toda esa banda bonita que vienen montados a caballo allá atrás. Estamos Pablito SV. Estamos siempre. Continuamos. Y miren que aquí vienen los duros pesados de la asociación Pro Cuesta. ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente? Aquí están disfrutando de lo bonito. Aquí vienen más ejemplares de la asociación Pro Ecuestre de Cabañas. Caballos de alta escuela. ¿Qué dices? Chivo, chivo. Mira aquí ven disfrutando de la cabalgata viejo. Aquí. 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 Quieres,ørar mizzo. Aquí. Cerca las chicas. Aquí. Chaleomas. Caballos de alta escuela. Y también eso. Y también puedes ver mi이야. Gracias. Así que ya saben aquí en Cesurtepeque se ponen muy emocionantes las fiestas, traen caballos, traen carrozas dulces que no pueden faltar y un montón de cosas. Y bueno gente, definitivamente hemos visto un poco de todo, hemos visto gachiporras, hemos visto banda, hemos visto caballos de alta escuela de la asociación Pro Ecuestre de Cabañas, hemos visto a Catherine la Aguilita que próximamente la vamos a tener en el canal. También vimos a Toby Hernández, un cantante de Cesurtepeque Cabañas y así muchas elegantes señoritas que iban en carrozas de este bonito desfile del Correo 2024 en San Lorenzo. Así que espero les haya gustado, este video es gracias a nuestro patrocinador Hotel Arizona, Hotel Arizona tiene dos establecimientos, uno cerca de la Fermín Velasco y otro cerca de Casa Fiesta. A buen salvadoreño, a buen Cesurtepecano ya sabe en donde se encuentra, para mayor información dejaré los números de contacto de Hotel Arizona, porque en Hotel Arizona es porque Hotel Arizona es tu mejor opción. Así que puedes cotizar, puedes preguntar por los precios van desde los 35 dólares arriba, Hotel Arizona tu mejor opción en Cesurtepeque. Además este video también de ser patrocinado por Hotel Arizona es patrocinado por Billion Academy, una academia de inglés y francés y portugués en Hilo Vasco, Cabañas. Así que puedes cotizar para ir a estudiar otro idioma a Billion Academy desde niños de 4 años en adelante, no hay excepciones de edad. Así que cotice, por aquí dejo los números de teléfono de Billion Academy, una academia con estilo, una academia en donde puedes aprender inglés, francés y portugués. Así que desde aquí, desde San Lorenzo, les digo hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima con Pablito SV.